Por su parte en el ámbito de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires hubo un fuerte rechazo por parte de los bloques opositores a este sistema de inscripción online y pese a las críticas de estos legisladores que descargaron sobre el sistema online en la ciudad, el macrismo rechazó la posibilidad de tratar en la legislatura una serie de proyectos para superar el conflicto que dejó sin vacante a miles de alumnos y mantienen la incertidumbre a un número indeterminado de familias. Los bloques opositores se unieron para tratar, entre otras iniciativas, un pedido de informes, una auditoría de la contratación del sistema, la creación de una comisión de infraestructura escolar y la citación al ministro de Educación, Esteban Bullrich. Lejos de admitir el conflicto, el PRO defendió el sistema de inscripción y la instalación de las aulas modulares o containers para resolver la crisis. Los legisladores opositores coincidieron en que los errores de la inscripción desnudaron el problema de la falta de vacantes y lo atribuyeron al descenso en el presupuesto que el macrismo destina a la educación, sobre todo en el rubro de infraestructura y en la subejecución presupuestaria. Esta fue la situación en el día de ayer en la legislatura porteño. Los bloques pretendían debatir un pedido de informes, pero la sesión no se pudo realizar. Gracias por ver el video.